En una tragedia se convirtió un partido de fútbol en la invasión brisas de la popa de la ciudad de Bailupar. Allington Torres murió accidentalmente cuando fue empujado por uno de sus amigos. Torres cayó encima de una lámina de zinc, recibiendo la lesión en el cuello, y fue auxiliado de manera urgente hacia el hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada, a donde llegó sin signos vitales. De inmediato se prendieron las alarmas y las autoridades policiales se acercaron al sitio donde sucedió el caso. Procedieron a realizar las investigaciones en el vecindario, pero a los minutos llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección al cadáver y lo llevaron a Medicina Legal de la ciudad de Bailupar.